Todos cometemos errores, unos grandes, otros pequeños ¿Qué culpa tengo yo? A veces pierdo el control Y me olvido del dolor que causa el error Me convierto en terror, la mente me explota Soy un fucking veneno, hoy ya no te tengo ¿Por qué te quiero? Es el karma la navaja Que penetra como espada en mi alma Me hace perder la calma y el odio me rebalsa Cuando un volcán estalla, en un cerrar de ojos en mi vida Todo cambia como magia No soy mejor que nadie, me siento como un cobarde El amor que me nace en el pecho, muere cuando me arde Yo solo quise amarte, ahora ya es muy tarde Todo lo perdí, cuando te conocí, me fijé en ti Quedé ciego y no vi que no eras para mí Y los hijos que te di, te recordarán para siempre en mí La mirada de mi hija, el valor de mi varón Y mis tristes melodías causarán melancolía En esas noches frías, cuando te sientas sola y vacía Voy a superarte el miedo de despertarme y no encontrarte Que de mí ya no sos parte, yo solo quise amarte Por el nombre de mi padre, juro olvidarte Mis hijos también me aman porque siempre cuido en trata Que nadie diga nada, este tipo de error lo cometen con su nana Esto es de verdad, yo no hablo por hablar La vida poco a poco se me va No escucho la melodía, besito de mis hijas Y esta vez, encontré mi familia Y hoy me desahogo con el mundo y ante todo Para no sentirme solo Tal vez un poco bolo, para anestesiar el trago en que me ahogo Tal vez un poco bolo, para anestesiar el trago en que me ahogo Trago otro trago porque yo si la amo Cometí un error, hoy tengo que pagarlo Trago otro trago con una botella de guaro Cometí el error, hoy tengo que pagarlo Enemigo doy yo solo, a veces me tengo odio Enemigo de mí mismo, a veces me tengo odio El macabro Trago otro trago Trago otro trago porque yo si la amo Trago otro trago Trago un poco Gracias por ver el video